Primero, Daniel, una de las reformas más importantes que necesita la República Dominicana es también la reforma de la policía, todo esto que de hecho tú has trabajado en ella. Se ha adelantado poco, se ha trabajado mucho, estamos conscientes, pero ¿cuál sería la vamos a decir la agenda para que esto se cumpla, para que realmente tengamos una reforma policial que se aplique en este periodo? Porque es algo muy necesario. Sí, mira, yo siempre pensé que la primera reforma le iba a tener que corresponder al Ministerio de Interior y Policía, porque institucionalmente la policía se encuentra bajo la sombrilla del Ministerio de Interior y Policía. Aquí hay un problema que todavía no acaba de ser conjurado. El tema de la seguridad no es un tema de policía, es un tema social sobre todo y es mi preocupación. Pero tenemos un grave problema, es que el Ministerio de Interior y Policía dentro de las funciones que tiene en la actual legislación, ¿verdad Nelson? es responsable de la prevención. Pero resulta que en República Dominicana todavía no logran entender que una cosa es la prevención de la violencia social y otra es la prevención de la violencia delictiva. Y otro tema es la violencia delictiva del raterismo, del pequeño robo a pequeña escala y otra cosa es la violencia y la presencia del crimen organizado. Entonces, aquí tenemos un caso muy particular y es que el crimen organizado se ha convertido en un agente social que ha creado un colchón económico para que en el país, en el país, los territorios dominados por ellos haya un cierto nivel de armonía. Por eso tú te encuentras cuando tú desglosa, por ejemplo, la tasa de homicidios, y te voy a poner porque yo me conozco todos esos datos. A mí me correspondió en el CATSESI aplicar las normativas del 1DC, del Catálogo Internacional del Delito, que República Dominicana lo suscribió en el año 2016. Y que, lamentablemente, no todas las instancias institucionales del país que hacen acopio de cifras de violencia, delito, criminalidad, han terminado asumiendolo. Por eso vemos disparidades interinstitucionales en las estadísticas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, desde el Ministerio de Interior y Policía, se ha empezado a impulsar la transformación de la policía. La primera parte que a mí me preocupa de esa transformación de la policía es que se están definiendo los protocolos de acción policial, pero la parte doctrinal no se ha tocado. La parte doctrinal es la visión filosófica de la policía, la vinculación de la policía con la sociedad, la vinculación de la policía con el sistema de justicia, con el Ministerio Público, con las políticas sociales. ¿Por qué es de la única manera que tú transformas a la policía? ¿La parte doctrinal o el proceso de cómo se vinculan? Es que en la parte doctrinal es que te describe cómo se produce, se tiene que producir la sinergia para la relación de la policía con las demás instancias institucionales, sobre todo en República Dominicana, donde la policía se ha situado como un ente autónomo que flota por encima de todas las instancias institucionales del Estado Dominicano y que tiene una discrecionalidad extrema, donde la policía tiene un departamento de asuntos internos y quien lo dirige es un subalterno del director de la policía. Vamos a comenzar por eso. Entonces, yo siempre pensé que sentar las bases doctrinales de la policía iba a ser el primer paso. ¿Contubernio de la policía con el crimen organizado? La policía ha estado muy permeada con elementos del crimen organizado, pero no tan solo la policía, la DNCD. Aquí hubo un director de operaciones de la DNCD que Estados Unidos lo pidió en extradición por narcotráfico y pulgó cinco años allá en una prisión federal. O sea, la DNCD. La DNCD es un organismo que flota bajo la tutela del presidente de la República, pero la DNCD debería ser un órgano o una agencia adscrita al órgano que le compete la política criminal, que es la Procuraduría General de la República. Hay que decir que la actual Procuradora General de la República reconoció públicamente que aquí no hay una política criminal diseñada. Entonces, queremos implementar una política de prevención, por un lado del Ministerio de Interior y Policía, pero no tenemos una política criminal. Y hoy en día la función de la política criminal es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque a partir de una buena política criminal, no tan solo hay un ejercicio de prevención, sino de construir modelos tipos para que desde el Ministerio de Interior y Policía se pueda ejercitar una labor mucho más ágil y acabada de la prevención. Cuando tú tomas aquí las estadísticas de homicidios, te voy a poner, por ejemplo, los homicidios del conflicto social, óigase bien, de la conflictividad social, que ahí es la parte más dificultosa, porque la conflictividad social tiene múltiples abordajes, problemas de salud mental, problemas de consumo de drogas, problemas socioeconómicos, problemas de exclusión social, etc., de educación, de cultura. Los homicidios que reporta la conflictividad social resultan ser entre el 64 y el 66% del total de los homicidios que se producen en la República Dominicana. Pero si tú tomas la tasa de heridos, que aquí no se habla de la tasa de heridos, que hay que decir que cerca del 62% de los heridos que se producen en un año, de acuerdo al Catálogo Internacional del Delito, mueren antes del año y deben ser considerados como homicidios dentro de ese año. Por eso tú ves que la policía tiene una tasa de heridos, y eso trajo contradicciones, siendo yo el director en funciones del CACESI, y el CACESI tenía otra. ¿Por qué? Porque yo decidí hacer una conexión con el INACIP, con Salud Pública, para que todas esas personas heridas, sobre todo los heridos de bala, que son la mayor parte de los heridos. Estoy hablando de una tasa de heridos de 29 heridos por cada 100 mil habitantes. Mientras la tasa de homicidio esté en 13, esté en 12, la tasa de heridos. Entonces, cuando tú sacas resumen a finales del año, que Salud Pública, la clínica, le van notificando, el propio sistema de salud, resulta que tú tienes otro bolsón de homicidio que hay que contabilizarlo dentro de ese año. Eso me trajo a mí serias contradicciones, porque yo digo, ellos no murieron de gripe, no murieron de varicela, no murieron de cáncer, murieron como consecuencia. Imagínate una persona con un disparo en la cabeza, se queda en estado neurovegetativo hasta 10 meses, 9 meses y muere. Daniel, brevemente, existe... Entonces, hay que hacer una reforma integral que abarque todos los organismos, que tienen que ver con el sistema de justicia, con el Ministerio Público, con Interior y Policía, y empezar a poner cada agencia en el escaque que le corresponde. Policía en Interior y Policía. Pero también hay que hacer una estructura de políticas sociales, desde Salud Pública, desde el Ministerio de Deportes. Salud Pública tiene mucho que ver. O sea, desde todas esas instancias, porque tenemos la mayor parte de los homicidios que son de carácter social. ¿Tú ves posibilidad de que eso se haga en estos próximos cuatro años? Se puede hacer. Lo que pasa es que no podemos ver el Estado como una suma de compartimentos estancos. Es la visión. Es la visión. No podemos, como tener una tienda por departamento, aquí yo vendo radio, aquí yo vendo... Claro, tiene que haber comunicación, ramificación. Tiene que haber una dinámica que cree una visión integral con soluciones integrales. Muy brevemente, porque nos tenemos que ir a la pausa. ¿Crees tú, como especialista en el sistema de reforma de la policía, que es Estado vinculado, que hay vinculaciones entre el crimen organizado y el narcotráfico de Haití y las pandillas y la República Dominicana? Bueno, lo primero que yo no creo en reforma de la policía. Tú reformas lo que tiene algún desperfecto funcional. Yo creo en transformación, porque la policía abandonó sus roles misionales hace muchos años. Y eso es un tema. Entonces, lo de la... Mira, el crimen organizado funciona siempre identificando canales para actuar y para colocar sus propósitos. Ha habido vínculos de droga que entra por Haití, y se saca de República Dominicana, porque nosotros somos... Tenemos puertos magníficos que exportamos, mercancía, productos agrícolas, productos terminados, productos de zona franca o semi-terminados, a diferentes países centrales, ya sea de Europa o Estados Unidos. Entonces, definitivamente, aquí ha entrado mucha droga por el este. Ahí tuvimos a Toño Leña, que además fue un contratista del Estado en la UISOE. Y tenemos el caso del Sur, de Barahona, San José de Ocoa, que por ahí, por lo visto, entran los mayores alijos. Pero por Haití también. Bien, lo que pasa está que el tema de Haití es más difícil de identificar porque los grupos de apoyo al narcotráfico de los carteles, porque nosotros no tenemos carteles aquí, aquí tenemos organizaciones medianas y pequeñas que le dan servicio de operatividad a los grandes carteles de la droga, que antes le pagaban con dinero, después ellos dijeron, no, espérate, yo te voy a dar una parte de dinero, te voy a dar una parte en especie, y de ahí surgen los famosos puntos de droga. Porque los operadores de aquí no tienen acceso a los grandes mercados, ni de Estados Unidos ni de Europa, porque eso es un mercado que es muy reservado. Entonces, ¿qué te digo? Siempre hay vasos comunicantes. Y te lo digo porque, por ejemplo, cuando el cartel de los caballeros templarios, que hoy en día es su principal jefe, conocido como La Tuta, que era un maestro de escuelas rurales y organizó su propio cartel en México, hizo una operación conjunta entre Lima y República Dominicana con dos aviones cargados con 2.6 toneladas de cocaína hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, que fue capturado, que aquí lo callaron. La DNCD lo calló porque ese cargamento de droga salió por el aeropuerto de las Américas, delante de las narices de toda la DNCD y de todos los actores de la seguridad de la República Dominicana. Pues, ¿tú te das cuenta que el narcotráfico, el crimen organizado, usa todas las vías posibles para lograr su propósito? Y la contaminación aquí de políticos, de militares, de policías, hasta de empresarios con el crimen organizado, sobre todo con el narcotráfico, tiene mucha tela para cortar. Vámonos a la pausa y volvemos con este análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!